Hey, arranco un nuevo día al cenicero en blanco Pronto negro, ya no soy un santo Salgo, miro el sol, sus manos son los halos Que acarician mi descaro Miro cada tanto como pasa en auto Mientras suelto el cuadro Me repito, me lo banco, me repito, me lo banco Ya no me siento falto, riego lo que quiero tanto Bendigo a los amigos del canto Aplasto con firmeza, la suela ni la falto Ya no me siento falto, ya no me siento falto, ya no me siento falto Ok, ok Ya no me siento falto, ya no me siento falto, ya no me siento falto Melancolía, deber morir el día Tantas baterías no te dan autonomía Yo no pinto mi cara cuando voy de cacería Si mi flow fuera una foto ahora tendría una luz fría En libertad como un mono en Gibraltar Mi fuego interno prende velas en tu altar Tantas llamas sin pureza en la que ardo Levanto más copas que Gallardo Y lo más sensato era dejar de pensar tanto La cazo al vuelo suavecito y a cobrar Ahora es otro paladar el que pide pa' juzgar Yo cansado de entrenar Esa aguja no la aguanto Hiciste un censo de vergüenza en un sauna Tantas recetas mato a toda la fauna Un eco en el aula, un hueco en el aura Yarau pa' todas mis promesas Sonido de luz Gracias por ver el video.